¡Hola! ¿Qué tal gente de YouTube? Aquí Flieger y aquí estamos viendo una nueva partida de Smite, esta vez estamos en el canal de Smite de Spain de nuevo después de dos semanas sin subir vídeo a Smite de Spain y diréis ¿Por qué Flieger Max? ¿Por qué Flieger Max? Pues porque la primera vez estaba muy malo y la semana pasada como sabéis, yo grabo los días día a día ¿no? Los vídeos día a día entonces no... El martes pasado no funcionaban los servidores se iba la conexión bueno, se cerraba los juegos se cerraba todo y las partidas eran un caos entonces, Hired ya sabéis que lo que hace es generalmente cuando una partida bueno, cuando los servidores no van correctamente lo que hace es cerrar los rankings para que no haya líos y problemas y luego la gente se queje y bueno, estoy aquí con Athena y diréis, Flieger, Athena what the fuck estás más loco que yo que sé ¿Por qué haces tanta tontería? Pues no sé porque quiero una ulti OP y digo, ¿qué ulti OP en este juego? hostia, pues en la ranked 2 ostras en la ranked 2 seguro que Athena revienta la vida y además pues no sé, es divertido los que estéis en mi canal también que si no lo estáis deberíais estarlo ya sabéis que está el link de mi canal en la descripción podéis suscribiros, pasaros por ahí y no lo pasamos bien, la verdad y bueno, pues podéis pasaros por aquí y jugamos juntos y todo y me agregáis amigos me llamo Supermaxite y bueno, para mi sorpresa la verdad que esto es una sorpresa no, no mucha sorpresa no vamos lo siguiente a mucha sorpresa gran sorpresa fantástica sorpresa la más sorpresa más sorpresona de Sorpresilandia me voy a callar porque estoy diciendo mucha tontería bueno como siempre supongo el caso que nos ha tocado contra un ADC esta vez se abalanqué y otras veces solo nosotros pero bueno caso vamos a ir a por protección nos vamos a coger la mystical mail de primeras diréis ¿para qué? pues para poseer al primero bueno más rápido y para de paso tener bastante defensa vamos a hacer algo así como la build de pasivas pero sin pasivas que que nos ayuden diréis ¿cómo es eso? fijar más pues que solo vamos a tener defensa y vamos a tener daño y lo que va a hacer eso va a ser que le rebotemos el daño le hagamos mucho daño solamente con estar cerca y con los básicos que nos pegue y como es una ADC solo nos va a pegar básicos y pues va a ser bien eso es muy útil vale ha gastado el S lo que no me gusta es que es Shabalanchi o Shabalanchi Shabalanchi y pues eso hace que sea bastante chulo ¿le doy? no le doy sea bastante molesto por el tema de que tiene el 3 para escaparse me cago en su madre corre, 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 corre y eso quieras que no pues le va a dar bastante inmunidad a mi control de masas o sea el town en lo siguiente vamos a ir a por el cooldown uno de estos casi compro un ward en plan como si estuvieran conquista como ya he dicho los que estéis en mi canal veréis que he subido muchas partidas con con Athena y lo que ha hecho eso ha sido que esté muy acostumbrado a jugar como support como solo como jungla con ella estará haciéndose el speed seguramente no se lo voy a impedir lo único que me importa es estar aquí en línea sin perder mucha experiencia ya que no creo que de momento me mate vamos a poseer aquí como ha lanzado si veo que nos vamos a quedar sin maná pero bueno hay que tener cuidado con esto porque nos va a ver quería que me siguiera para tenerle más o menos fuera de torre pero parece que no ha caído en nuestra trampa es decir que también sería un poco tonto él si cae en nuestra trampa ¿sabes? aquí aunque sea un poco de poke me vale aquí un poco también unos toques de advertencia para que sepa que no estamos de broma ni mucho menos le voy a dejar vaquearse cuanto más tarde en vaquearse el mejor ahora va a tener que defender la línea antes de irse y si para cuando llegue yo sigue estando ahí posiblemente al no limpiar la línea pasan dos cosas se queda sin experiencia se queda sin stacks y encima le meto los niños en la línea voy a tardar un poquito más que yo en llegar y eso siempre es bueno pues vamos así vale vale hacemos esto así uff es que mirad lo que he hecho y ya me he quedado sin mana flipante lo que gasta esta tía de mana vale le doy no le doy son dos máximo vale ok ahora nos acaba el un poco delantera pero bueno nosotros ahora llegamos a por el full cooldown con el breastplate of valor cuidado que se acercan las tortas madre mía macho que peligro tiene el balanque macho eso debería cubrir mis partes vitales ah lo bueno que tiene esto es que también me va a dar defensa cooldown y mana que son cosas que le faltan a esta tía bueno en general todos los los supports lo siguiente que voy a comprar que será un poco de de penetración para ya tener como lista la penetración para su protección porque en la que se lo coja no le voy a hacer nada a ver si hacemos esto rápido si no viene vale va a meter un par de minions perder un par de minions de experiencia seguramente vale se me lo llevaba si me dio un par de minions si estamos más o menos a la par ok como si está así vamos a ver si le podemos quitar el el buffo este va a venir seguramente a contestarnos ya lo estoy viendo me lanzo mal eso pero igualmente le he dado así que sin problema y vamos lo bueno es que él mientras está sufriendo por la mystical mail uff yo sé que estoy sufriendo macho que hay segura yo no no me puedo ir no me puedo ir nadie viene rin quizás vale no vamos a ir los dos no me he llevado el oro de esos minions pero al menos me he llevado la experiencia quieras que no pues siempre algo es algo ¿no? me parece que este esbalanque juega bastante bien no como antes madre mía que mala leche se me ha puesto antes veis a un amusemcap ya sabéis lo que es amusemcap le destroza bastante ¿no? incluso con la build completa yo me estaba haciendo la misma build se quedaba bajo bajo todo bajo torre y todo y en plan what por dios hola eres un amusemcap hay mucho daño flota se lanza ultidefensiva él le da un buen susto joder estoy yo ahí con las palabritas finito le da un buen susto no le voy a dejar acercarse a estos minions a ver si en el próximo le puedo atacar vale se ha asustado a lo mejor ha perdido un par de minions quiera que no pues vamos esto así y esto ahí ok no sé ni por qué me he subido el ulti pero bueno le saco un buffo y poco o sea que siempre está bien vale vamos a ir a por un poco de poder vamos a ir con esto vamos a ir a por la divine ruin como bien he dicho creo que reducir un poco el healing puede estar bastante bien ahora es cuando de repente la divine ruin no impide la curación y me llama ilusión de todo vamos a ir a por el gold de un bow ¿verdad? madre mía no lo tiene más veces porque no puede yo que tú me dejaba yo si fuera tú me estaba quieto yo si fuera tú me estaba quieto te he dicho que yo si fuera tú me estaba quietito quietecito y calladito eh por favor si, si me haces el favor madre mía que velocidad de ataque tiene sin sana sin sana pues nada guarde ¿qué pasa? me veis voy a cogerme esto voy a cogerme esto pitrar el vacío no eh tranquilo voy a coger esto obsidian shark fragmento de obsidiana vale llegar soleada la va a limpiar se habrá ido seguramente voy a coger los buffos se ha hecho esto yo creo ah pues no ya sabéis que si queréis dejarme cualquier recomendación de dios que quiera utilizar que queráis que utilice mejor dicho me lo podéis dejar en los comentarios y yo intentaré jugar con ellos está haciendo la el rojo este ya vea ya no está ya no está ah pues sí que está voy a hacérmelos ya porque viene que raro no ha venido y cha eh guata vale pues ha cogido ni chaiba será porque le gusta la velocidad y porque le da penetración que se yo no tiene mucho sentido contra mi pero vale si a ti te gusta no voy a ser yo quien te diga que no mientras te voy a tirar un poco la torre vale a lo mejor te cojo la vida y te la destrozo con esto a lo mejor me voy por aquí en plan hola eh vale me he puseado yo que esto no vendría por mí muchas gracias oye es una persona amable ¿por qué no se lo voy a decir? en plan muchas gracias hay que ser educado ¿no? pues yo lo he sido eh ¿dónde está? aquí está hermano tengo plazas activos ya me los compré de momento hay que tener presente que se va en una buena pelea con los todos a full bueno con él y yo a full eh hay que tener en cuenta que él se va a poder escapar dos veces y yo voy a tener que estar listo lista con la fina o como lo queráis decir si diferenciáis el personaje cuando estáis con distintos sexos pues lista si no pues listo el gato que si los diferenciáis tendré que estar listo para aguantar esos golpes y que no me destroce durante eh 15 segundos 16 17 algo así vale ha lanzado eso era algo que buscaba vale lo he chaseado ahí un poquillo le he diveado por la torre y me ha salido bien y menos mal madre mía 16 minutos el otro día hice una partida en la que ni me morí estuve muy orgulloso era Ra contra Neid la verdad que yo creo que Neid lo hizo bastante mal en esta partida pero bueno con los ADF hay que tener una cosa muy en cuenta no puedes morir no puedes morir dice nos han nerfeado los hemos nerfeado si los habéis nerfeado las narices los habéis nerfeado que como te mato una vez te has quedado sin torre como te mato otra vez te has quedado sin finish y luego cuando ya estás en el S en el titán lo tienes mucha suerte o no te lo cargas si es de claro Dios mío como me salió una partida bien con la afina madre mía sin ulti sin nada si veis por cierto algo en plan afina y su ulti OP no me digáis en plan fliger la ulti no sirve para nada en plan es ironía vale no sabes hay gente que luego a lo mejor se lo toma en serio y es en plan no por favor no me matéis vale es irónico creo que comprar la divina de ruin ha sido algo acertado que hace oye pues con la tontería me he llevado medio fénix hola esbalanque al principio te tenía miedo ahora pues como que no pobrecito como le pongo de fino no no soy idiota soy idiota soy idiota si es que a ver fliger max ya lo sabes siempre te pasa te pasas de chulito y al pasarte de chulito te flipas y al fliparte pillas que necesidad había de eso a ver explícame lo fliger max explícatelo a ti mismo porque no lo entiendo es que lo peor es que estaba diciendo ay mira mira lo estoy matando lo estoy matando los huevos lo estoy matando me ha reventado la vida ahora me cambiaré esto por una anime al lion una mid guardian dado que tiene un montón de velocidad de ataque seguramente me coja una mid guardian que me sale muy a renta vale no esperaba eso la verdad pero ya que lo ha hecho pues por oye perfecto esto me re... este... mmm... mmm... no te sientes en plan como madre mía que partidaza bueno también eh he hecho una cagada pero sabes eh... como... como le he ganado en serio eh... he ganado a un espalanque con una hafina que si que se ha rendido opino que no se tendría que haber rendido aunque si aunque es que tengo defensa y con el daño que hace el 3 eh... pues le reviento sabes y sabes no se no se estoy estoy ahora mismo que no estoy cuando veáis ahí en plan ranket just con acena just acena o como o atena o como atenea como lo queráis decir vais a flipar si me la he ganado eh vais a flipar bueno ya sabéis podéis pasaros por mi twitter me podéis seguir eh... me podéis también seguir en youtube o suscribiros a mi canal está todo en la descripción espero que os haya gustado voy a enseñar las estadísticas eh... 12.000 he hecho más daño madre mía seguramente la mitad del daño habrá sido de la mystical mail pero bueno espero que os haya gustado cualquier recomendación de dios de builds para dioses o lo que queráis me lo dejéis en los comentarios y pues nada más hasta la siguiente adiós